hola a todos bienvenidos a mi canal a net arte y scrap y hoy tenemos colaboración nuevamente con la tienda de globeland globeland es una marca que pertenece también a bibicraft y tienen una variedad de productos para hacer scrapbooking desde sellos troqueles y papelitos bueno de todo un poco para hacer scrapbooking tarjetería todo ese tipo de manualidades que nos encanta tienen muy buenos precios y productos nuevos que les han llegado bellísimo fabuloso yo no sabía qué escoger pero creo que escogí bien así que les voy a mostrar lo que ellos me enviaron para mostrarles a ustedes y en los próximos semanas de la próxima semana voy a estar mostrándoles algunos proyectos que vamos a hacer hoy les voy a mostrar lo que me llegó en este paquetito y les voy a dejar en la cajita de información los enlaces de estos productos también el enlace de la tienda también van a tener un código de descuento y en la pantalla le voy a ir poniendo los precios de cada uno de estos productos espero que visiten la tienda ya van a ver que les va a gustar y es muy fácil hacer la compra y puedes disfrutar de ese código de descuento así que se los dejo toda toda la información hay en la cajita de información vamos a hacer también un review un pequeño review así que vamos a probar todo lo que hay en este sobrecito así que comencemos bueno primeramente les comento que esta vez el paquete llegó súper rápido no como en otras ocasiones me llegó por fedex así que desde china así que me sorprendió que llegara tan rápido más o menos se tardó este bueno no sé no sé qué decir porque no recuerdo cuando fue que lo pedí pero más o menos dos semanas creo yo más o menos en llegar y pues tengo aquí estos cuatro cuatro productos y miren qué chulos vienen con estos empaques con la marca de gloveland creo que si lo pueden ver ahí y miren este hermoso set de sellos espectacular cuando lo vi dije tiene que ser mío vamos a abrirlo por aquí es un tipo de sello que se usa por capas y como ven tiene hay un hermoso picaflor con diferentes capas tiene unas flores esto creo que también es del picaflor acá tiene otra florecita en tres capas y acá una florecita en tres capas y el centro de la flor y entonces tiene ahí uno dos tres cuatro cinco sentimientos este dice hello sweety sweet love my heart beats for you you're the sweetest así que está súper bonito me encantó eso por un lado entonces tenemos este otro set de sellos de flores aquí dice que la medida es de 4.3 x 6.3 me imagino que el tamaño de toda esta hoja vamos a abrirlo por aquí y este como ven es florido trae esas flores grandes tres bueno dos flores y este ramillete de tres flores con hojas aquí unas ramitas dos frases que dicen thank you for everything y aquí una mariposa vean qué bonito y lo grande que son estas flores me encantan fabuloso tenemos este otro sello que también es un sello por capas este vino así sin sin esa sin ese cartón citó y todavía tiene aquí otro plástico vamos a abrirlo este la flor es un poco más pequeña cuando lo vi en él en la página pensé que era un poquito más grande este trae hojas flores ahí hay varias capas y creo que estas son con estas estas de acá son con estas ahí tiene como unos pistilos o capullos no sé aquí unas hojas y tiene estas uno dos tres cuatro cinco sentimientos de este smile hi with sympathy and love so happy you're my friend y tengo así que ahí está y por último tenemos este set de troqueles que creo que vienen juntos así que si están todos aquí juntitos y son unos esos pajaritos vamos a abrirlo y se los muestro ya abiertos ok miren por aquí que son cuatro pajaritos que vienen cada uno con sus respectivas alitas parte del cuerpo las patitas miren este por aquí que está así como de lado tiene sus patitas de lado tiene sus patitas las alas esta parte que va encima donde tiene la parte del ojito aquí tenemos este otro con su ala el cuerpito las patitas igual estos dos ahí ven este que tiene bastantes más piecitas por aquí las patitas este está así como de espalda así que están chulísimos ahora pues voy a probarlos y les muestro qué tal así que vamos a ver así como de espalda y 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 ok y por aquí ya tenemos las pruebas hechas de los troqueles con los pajaritos y los sellos aquí pues hicimos la prueba que les mostré por ahí un poquito de cómo hice esta parte de las flores e hice algunas combinaciones porque al principio traté de poner todas las flores juntas y como que no me gustaba especialmente cuando le ponía esta así que entonces decidí ponerla aquí solita con estas dos y luego entonces utilicé creo que fueron estas estas y estas y estas perdón esta 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 y esta en esta de aquí hay la partecita del centro y entonces esta otra que es otra flor que son estas dos piezas y esta de aquí que también la utilice ahí entonces ahí tenemos la palabrita la hojita igual usa alguna sola otras dobles y estas otras que son las que irían en la parte de arriba pero yo decidí usarlas así en esta prueba así que miren qué bonitas quedaron miren las palabritas smile hi so happy you are my friends with sympathy and love y thank you entonces este de acá que es para colorear que es este este sello pues ahí vieron eh quedó bien en esta en este que es el más grande tuve que eh utilizar la tablita de estampar porque al principio había hecho otras pruebas pero en este sello como que no estampa muy bien aquí en la parte central pero ya utilizando la tablita de estampar pues si lo podemos trabajar mejor pues si lo podemos trabajar mejor entonces en este de acá que es el que tiene las el pica flor pues ahí estuve un poco confundida de cómo era que iba eh la parte de las flores pero ya después eh lo pude trabajar en este caso creo que no utilicé esta de aquí y aquí estaba perdida en esta partecita que no sabía donde era que iba pensaba que era parte de la flor pero es como un tallo y pues aquí estuve haciendo miren todas las pruebas que hice anteriores aquí como ven la que no me estampa muy bien ahí eh aquí estoy haciendo pruebas y vi que no entonces no iban juntas que era otra flor que iba aparte aquí el capullito este miren como me quedo utilizando todas menos la que es esta y las hojitas hay más o menos entonces muchas pruebas que hice con los con el sello de del pica flor y aquí con las flores que como que no caía en cuenta como era que iban pero al final ya la pude entonces trabajar eh miren la página por lo menos para las flores y ya pues entonces tuve como era entonces aquí hice este con polvo de embossing que miren que bonito quedó y este otro con tonos verdes utilizando diferentes tintas de las eh de las archivos entonces acá los pajaritos miren que bonitos quedaron estos pajaritos tan chulos me encantaron y vean que el tamaño está genial para hacer diferentes proyectos bien bonitos y les podemos combinar con diferentes colores entonces hacerlo como queramos aquí me pasó que corte estas piezas pensando que iban en otro lado y las corte del mismo color así que esto debería cortarlo en otro color entonces le hice algunos detallitos con tintas con bolígrafo negro para la parte de los ojos y le puse algunas manchitas por ahí algo que no me gustó de este troquer es que ve que viene así con esas con esos huequitos y hubiera preferido que no hubiera traído esos huequitos pero se los podemos tapar poniéndole otro cartulina debajo o encima como sea y miren las patitas como quedan así por detrás están chulísimos de todas maneras me encantaron todos 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 los productos y luego que entré a la página me di cuenta que me faltó uno no sé por qué no me lo enviaron puede ser que no lo hayan tenido disponible eran unos girasoles bellos hermosos creo que eran troqueles estaba precioso que pena que no me lo mandaron pero entonces ya saben que en la cajita de información tienen los enlaces de estos sellos y troqueles se los dejo ahí abajito el enlace de la tienda de gloveland para que pasen y la visiten y también van a tener un código de descuento así que espero que me dejes tu like si te gustó este vídeo compártelo con tus amistades y si eres nuevo por aquí no te vayas sin suscribirte al canal activa la campanita y marca todo para que youtube te avise cuando salga un nuevo vídeo en este canal y recuerden que próximamente tendremos proyectos con estos productos de gloveland así que pendiente al canal bueno esto ha sido todo por hoy espero que sigan divirtiéndose y creando algo hermoso y nos vemos en la próxima bye chau 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 chau